Hola. Bienvenido al canal AgriEuro, en este vídeo te presentaremos las principales características del Ego Techs 5300. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Ecommerces AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El Cortaceto Sego HTX 5300P se posiciona como una solución preeminente para el mantenimiento profesional del verde. Esta herramienta ha sido desarrollada para optimizar la productividad, permitiendo a los usuarios trabajar de manera más eficiente y con menos esfuerzo físico. La construcción del Cortaceto Sego HTX 5300P incluye un eje de transmisión de acero reforzado, que confiere a la herramienta una resistencia superior, asegurando una larga vida operativa incluso en las condiciones de trabajo más desafiantes. Las cuchillas de doble movimiento con triple afilado están diseñadas para enfrentar los setos más resistentes, garantizando un corte limpio y preciso en un solo paso, resaltando la superioridad técnica de esta herramienta. En el corazón del excepcional rendimiento del Cortaceto Sego HTX 5300P se encuentra el motor de última generación de la plataforma Pro X, que, junto con las baterías portátiles Sego Arc Lithium, proporciona una potencia constante y fiable para completar rápidamente cualquier tarea. Además, el gatillo de velocidad variable ofrece a los usuarios un control preciso de la velocidad de corte. Visita el sitio web AgriEuro, y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.